Hola que tal queridos atascados, ya bienvenidos una vez más a AudioTesta, yo soy DJ Pinguino Mix y me acompañan Y pues bueno están en su gustadísima y caridísima sección de Zona Gamer Zona Gamer Zona Gamer Y pues el día de hoy les vamos a traer un par de temillas interesantes, buenos y bonitos y baratos Claro Empezando con Con Ah yo, conmigo Dijo que traía un, que había hecho su tarea, que traía la tarea de Zona Gamer Si, 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 pero no es algo de donde que empezaran conmigo, nunca empiezan conmigo Porque usted es el único que hizo la tarea Si Siempre se manda al ñoño por delante Es cierto, esta siempre hago mi tarea Este Pero pues yo les traigo un videojuego nuevo que va a salir en febrero del siguiente año Rágicamente Se llama, es uno nuevo de, puede salir dentro de dos años Es uno de Dragon Ball, se llama Dragon Ball Fighting Sita Y este, es un juego de peleas en 2D Donde puede ver, este, como se le dice este tipo de juegos donde te ayudan también ¿Jugó el demo? ¿Como Marvel contra Capcom? Si, ya lo jugó ¿La beta? Si ¿Y qué tal? ¿Está bueno? Interesante Es como el Marvel contra Capcom que llamas a un Ajá, exacto Llamas a un güey Y te hace paro con un ataque, no un combo o algo así Y pues también va a tener una modalidad de, como el de King of Vader Tres contra tres Y este, pues, de los personajes Lo interesante de este juego Es que se va a poder jugar online Es decir, que va a poder retar Pero va a ser solamente para play Tipo maquinita ¿Para play? Para play Uh Pues ya lo ¿Se va a jugar tipo maquinita? Si ¿Y cómo es tipo maquinita? Como cuando llegabas al arcade y ponías tu fichita y reto Au Imagínate estar formado ahí Ese era el jugador número 25500 No es como que, no es tanto como que estés formado No, pues se arman las parejitas, ¿no? Se hace cuenta que estás como en una casita virtual En donde estás con tus avatares De los personajes que hayas elegido Se arman las parejitas nada más, güey Y juegas inmediatamente Ajá Y si le vas ganando a uno Entre más victorias tengas Vas Te van dando como cierta Cierto prestigio ¿Recuerda usted? Podría ser perdido la bonita costumbre de ir a las tortillas Y quedarte ahí media hora No, pues ya ni maquinitas hay, güey Te mamaste Este Tortillas, sí Maquinitas, ¿no? O sea, yo creo que van a seguir, güey Sí, y los personajes que van a ser los clásicos Jan, Sha, Ten Shin Han Oiga, señor Chao, se aprobó la nota Vas, van Entonces se convierte En lugar de dos temas se convierte a un tema Me complementa Va a salir un personaje No No Son los clásicos Cell Freezer, Majin Buu Este Algo así Y va a haber Android 16, 17, 18 Y un nuevo Android 21 Que va a ser un personaje original Para el juego Entonces Habrá que esperarlo Yo estaba viendo Que la presentación Se hizo un evento de cómic Ahí en Brasil Entonces ahí estaba viendo Cuáles van a ser las ventajas Todo eso se ve bueno Realmente hay que comprar Cellplay, ¿no? Y me vendes esos de gil Que te está ahí ¿Dónde están? Ya no los veo Guardados ¿Esto ahí qué trae? ¿Esto los trae, señor? Ya va a salir Pokémon Ultra Sol y Ultra Muna Sigue con los Pokémon, señor Pero ese ya lo Ya lo recomendó Hace como 25 mil Noviembre Noviembre, banda ¿Lo voy a comprar en línea? No Físico Yo soy Old School ¿En dónde va a comprar El libro físico? En la frikiplaza Que no se cayó Porque estaba circulando Un rumor de que se había caído Una parte Es que allá hay un buen De frikiplazas Pues cual, de todas La de Querétaro Ya hay más frikiplazas Que teléfonos celulares Lo he robado Sí, lo que les traigo, banda Honestamente no hice mi tarea Hay más frikiplazas Que Oxxo En el centro Claro Eso está cabrón Güey, eh Pues bueno Sí, eh Porque acá ya hay dos El quikiplaza Casi, casi Bueno, yo les traigo Una recomendación Y bueno No, Minecraft No, dile tú Mejor la de Pokémon No, no, no De hecho no es Sobre Minecraft Es Minecraft Más bien Sobre el tipo De computadoras Desafortunadamente Ahorita Para el mercado No está muy bien Porque Todas las tarjetas gráficas La están agarrando Para ser minado De bitcoins Entonces No está muy chido Y quien más Lo reciente Pues es el sector Cáimer, no Al final del día Entonces Por ahí Hay unos canales En YouTube En donde Te muestran Cómo hacerte Una computadora Cómo ensamblártela De una forma barata ¿No? Y hay buenas opciones Y ahorita que salieron Los procesadores Raisins Pues más, ¿no? Claro Yo no sé, güey ¿Estás hablando De un juego Que es como Un simulador Para armar computadoras? ¿No? Estoy diciendo Que hay unos canales En YouTube En donde Te enseñan Cómo ensamblar Computadoras Esto está rico Sí, está temblando Yo sé dónde Lo encuentra Cuando sale ¿Qué? Eso que dijo Que está rico Es un pelón Pero rico ¿Ah, sí? ¿Por qué siento Que otra vez Se fue a la mierda Esta seco? Porque alguien Al para la otra Hacemos nuestra tarea Y decimos Que investigamos Para investigar Lo mismo Nunca les fue Por eso En fin Bueno, ya saben Que esto se nos va De las manos Como siempre Por más que Me esfuerzo Para que esta madre Se levante Pero bueno Yo soy DJ Pingüero Y recuerdo Que esto no fue Sona Gamer Fue algo Que se nos ocurrió Hasta la próxima Música Música Gracias por ver el video.